Bueno, hola, Pitu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá. Mirá ese color de ojos. Gracias, eh. Él es el cantante. ¿Canta un autor o cantás...? No, no, por ahora sí, a veces soy de hacer temas, pero bueno, que hay que buscar un poco la paz, ¿no? Claro, ¿y ese color de ojos qué es? ¿Turquesa, verde qué es? Y es verde, depende. Es tuyo, es de verdad. Al día te cambia. ¿Es de verdad? Sí, sí, son míos. Son míos postas, obvio. No, digo, viste, después la gente pregunta, che, ese chico. Calidad. A mí me llegó un mensaje, la gente sabiendo que vos venías, me dijeron que se dice por ahí que sos o nieto de Guido Zuler o hijo de Tomasito, ¿eso es cierto? Sí, de Tomasito, o sea, yo con él me vi siempre y ahora, bueno, tengo un momento que no lo veo tan seguido porque, bueno, yo con él siempre estuve como que nos quisimos y nos vimos. Porque te veo medio parecido. Sí, sí, pero siempre tuve esa cosa de... Claro, yo pregunté porque me dice una persona de Córdoba, claro, al parecer hace muchos años atrás Tomasito habría tenido un... Tomó algo, algo le pusieron en el trago y se fue con un grupo de gente. Sí, habría hecho un trío con una chica y un chico y producto de este trío, disculpame, ¿no?, que te lo diga así, tu madre habría quedado embarazada de vos. No, pero sí, sí. Ah, fue así. Esa fiesta me contó Tomasito que pasó. Bueno, de hecho Tomasito ha contado que ha tenido relaciones con mujeres en algún momento, con lo cual no es algo totalmente disparatado. ¿Se hicieron ADN? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Y a vos te gustaría que le digas positivo? Yo creo que sí, por eso digo que sí, o sea, lo más seguro que sí, o sea, mamá me ve al espejo y digo, ah, tengo la misma sonrisa. Sí, no, pero vos sos más facherito que Tomasito. Bueno, gracias. Pero sí muy parecido a cuando Tomás tenía, no sé, cuando debutó en la tele, que tendría 22 años, por ahí. Claro, sí, 22 años tenía cuando empezó, más o menos. Y otra persona dijo que en realidad podría ser el hermano de Tomasito, hijo de esta chica, es un quilombo. Claro, no, eso no, yo creo que yo soy el hijo, pero no, no sé, hay que ver cuando se haga eso. Claro. Análisis. ¿Está dispuesto a Tomasito? O sea, una de las dos cosas debe ser. Sí, creo que sí. No sé, capaz que sos el hijo, o el hermano. Claro, una de esas dos. Bueno. De granada. Me comunicaré con Tomasito en la semana y le voy a preguntar, che, esto. A ver si está de acuerdo. Y esto, acá me llegó un mensaje, me preguntan, Edu, ¿Tomasito le dio la chechona a Edu? Ay, por Dios. No. 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 No, eso sí que no. No se acostaron. No, no. Una vez lo invité a mi casa, se quedó a dormir. ¿Dormió con vos? Dormimos juntos. Pero no, no, no pasó nada. ¿Cómo durmió? ¿En la misma cama? Y sí. ¿Te abrazaron? Sí, no tenía dos. ¿Te abrazó? No iba a tirar un colchón y dije, nada, no voy a ser tan mal. Entonces dormimos juntos, ¿viste? Entonces a ver. Está bien, pero pará, ¿y se abrazaron? ¿No hubo roce? No, creo que a medianoche. ¿No te quiso tocar? A medianoche no sé. Tomasito te tocó. Es de moverse mucho, pero no, creo que no me tocó, no me acuerdo, estaba muy dormido yo. No, pará. ¿Cómo no se va a acordar, eh? Viene de una, de un, el nacimiento ya es extraño, no se sabe si la madre, el padre estaban borrachos. Ahora dice que no se acuerda qué, ¿habías bebido? No, no, esa noche, no, no habíamos bebido esa noche. Estuvo muy dudoso. Ah, sí, pará, pará, ah, sí, habíamos salido a bailar, ah, sí, pará, habíamos salido a bailar y salimos del boliche, muy bien, entonados, nos fuimos a dormir a casa juntos. ¿Juntos? Claro. Se acostaron. Y después, bueno, el mambo, digamos, se fue, pero bueno, nos quedamos durmiendo ahí juntitos, yo me acuerdo que me desperté varias veces así a medianoche, pero él no se estaba zarpando ni nada. Y vos, muy sospechoso de la vida. No, yo no, yo no, siempre, si se zarpa acá es él, yo no. Sonó raro diciendo. Si se zarpa acá es él, es el que se ha zarpado, por ende. Y no es que se zarpa. Y no lo podrías decir si se zarpa es él. Tomasito, te tocó. No sé si me tocó, pero se zarpa. ¿Cómo no vas a saber? No sé si se te, no, no quiero hablar de eso, pero se zarpa. Bueno, evidentemente, ahí está. Ahora, capaz que el otro le hizo el amor y él no se dio cuenta. Sí, no, 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 perdón. Creo que tenés una cacerola atrás. Perdón, cuando salga el ADN y salga que es tu padre después de que ha pasado todo esto, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a acostar con tu padre? Claro. Y bueno, es así la vida, o sea, el amor que se iba a nadie. Nada. No, tiene amor, tiene amor. Me sorprende. Bueno, ahora seguimos con los chicos y vamos al...